Muchas gracias. Estamos en la mesa número 6, la unidad educativa 31 de octubre, donde podemos expresar que ha habido una papeleta marcada para presidente del MASI-PSP. Esta papeleta tenía que estar blanca, ¿verdad? Sí, blanca. ¿Por qué apareció marcada? Al momento de mostrar la vocal, el documento, ahí hemos podido ver en el que estaba marcado. Todos nosotros hemos hecho el recuento mediante la maleta cerrada que nos ha entregado, ¿no? ¿A ustedes les entregaron cerradas? Exactamente, ya completamente sellado. Hemos procedido a hacer a las firmas, aquí tiene, aquí puede observar. Y justo cuando estábamos realizando para mostrarle la papeleta al votante, ahí nos hemos podido evidenciar que estaba marcado. Usted también es parte de esta mesa de sufragio. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado con esta papeleta? Por eso, al mostrar la papeleta en blanco para que pueda emitir su voto, encontramos que la papeleta estaba ya marcada en la parte de arriba y en la parte de abajo, un voto cruzado, que favorecía en la parte de arriba al partido del MASI-PSP, y ESP, en la parte de abajo a la comunidad ciudadana. Inmediatamente procedimos a anular la papeleta para tenerlo en desguardo. ¿Nguno de ustedes marcó? De mí es William Doge de Garraba. Coordinador, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, primero indignados. Estamos echando a otro fraude, papeletas marcadas, el más perjudicado nosotros somos como Alianza Creemos, han favorecido al MAS, y han favorecido al CC. Nosotros somos los más perjudicados, y la población tiene que saber. Miren, no puede ser posible que las maletas selladas hagan boletas marcadas. No es correcto. Si una se ha encontrado acá en la ciudad, ¿cuántos habrá en la provincia? Pueblo boliviano, estemos alerta. Aquí hay un trabajo oculto que están haciendo entre el MAS y el CC. No es lo correcto. Entonces voy a pedir a la población potosina que debemos estar alerta. Y debemos empezar a hacer seguimiento hasta el último voto. Debemos hacer un control rígido, compañeros. Por favor, estamos pidiendo a la población boliviana de que realmente se ha armado otro fraude electoral acá. Bueno, seguramente ustedes van a hacer conocer al Tribunal Departamental. Vamos a hacer lo que corresponde en la parte legal. Vamos a hacer legal la denuncia por escondidas. ¿Ya se ha anulado esta boleta? Esta boleta se ha anulado, pero miren, es sorprendente. Si uno, ¿cuántos habrá? Nosotros hemos visto de que la gente está pensando de que en la corte electoral tal vez hayan marcado miles y uno de esos se le hubiera escapado aquí. Así ya piensa la gente. Entonces, ¿qué garantía hay de la corte electoral? No hay ninguna garantía. Eso es lo que está pensando la gente. Sí, eso es lo que pasa.